La principal prioridad de la ciudad de Palmdale es la seguridad de nuestros residentes, preservando nuestra calidad de vida y apoyando nuestra economía local a través de nuestra iniciativa Palmdale Cares. Sin embargo, como todas las ciudades, Palmdale enfrenta serios desafíos fiscales debido a la recesión económica. Para mantener los servicios comunitarios esenciales, la medida AB estará en la boleta de noviembre para ser votada. Esta es una medida de financiación local en la que todos los ingresos permanecerán en Palmdale. Si es aprobada por los votantes, la medida AB autorizaría un impuesto sobre las ventas de tres cuartos de centavo que, por ejemplo, aumentaría la tasa de café un promedio de tres centavos y generaría alrededor de 12 millones en fondos anuales para mantener los tiempos de respuesta del 911, preservar los parques públicos abiertos, seguros y limpios, servicios de apoyo para veteranos militares, personas sin hogar, jóvenes en riesgo y programas de salud mental. Para reparar calles y baches, apoyar servicios de comida y refugio, asociarse con organizaciones locales, apoyar a la policía comunitaria y mucho más. La medida AB requerirá de una estricta responsabilidad fiscal mediante el establecimiento de un comité de supervisión. La medida AB son fondos locales con control local. Para obtener más información, visite cityofpalmdale.org, diagonal, major, AB. Eso es, cityofpalmdale.org, diagonal, major, AB. Estas declaraciones son sólo para fines informativos.